Relajado me siento en el efecto de la mota Activo me pongo cuando me fumo una gota Fumo y fumo en las nubes Me penden ese churro para pegarle una paisa Que lo estoy saboreando y eso que ni le he fumado Su aroma es penetrante que hasta a mi me ha conquistado Cuando tomo mi lápiz y pluma yo me descontrolo Ves solo lo que no es por eso eres un mongolo De limbo me libro fácilmente y soy coherente Tu te escapas cuando hablas de mi por eso estas pendiente Cuando arrasas casas pesas pero dime quien te entiende Hablar de mi vida créeme no te corresponde Corres donde sabes bien que te tumbaran los dientes Pobrecito muchachito valiente ahora te escondes He nacido para andar jugando a las escondidillas Cuando te hallo que me halles pide perdón de rodillas Porque con estas rimillas quedarás boque abierto Y advierto que espanto hasta la gente con tu aliento Soy el único músico crónico que rima, rimas No rimo lo que no rima por eso gente me estima Fluyo tan rápido como el viento yo prometo mejorar Mejorarte es el mío y mejorarte es fácil de lograr En la guerra con bombas de estrofas voy a derrotar Derrotarme a mi carnal ni lo pienses intentar Me estas hablando de rimas cuando yo las inventé Que te esta subiendo la autoestima frente a tu surf Me quieres contar las muelas cuando las tengo contadas Y quieres que pierda el mano cuando tengo mil ganadas Así que no inténtete intentar hacerme perder Me despido mis saludos hasta la próxima wey Me despido mis saludos hasta la próxima wey Me despido mis saludos hasta la próxima wey Me despido mis saludos hasta la próxima wey